con esa pregunta de los videojuegos y las consolas no pueden ver ven la pantalla en blanco ¿verdad? si profesor ahora si ahí está ¿no? entonces lo que les mostré la clase pasada fue que esto que voy a marcar en amarillo es nuestra curva de demanda original ¿no? nuestra curva de demanda original bueno para empezar la pregunta dice así los estudiantes pueden alquilar un videojuego en Campus Video Games por 50 esto aquí lo pueden ustedes ver 50 ¿no? y le pusimos a esta gráfica que estamos graficando la demanda de videojuegos no de consolas de videojuegos nuestro nuestro bien de referencia son los videojuegos ahora dice conforme baja el precio de una consola es decir conforme baja el precio del bien relacionado ¿no? que es lo que tenemos aquí digo del sí del bien relacionado del bien complementario que está ya escrito ahí ¿no? esto que dice aquí B es el complementario o sea yo no puedo rentar videojuegos si no tengo una consola si bajan los precios de la consola quizás voy y me compro una y por lo tanto lo que vamos a observar en el mercado de la renta de videojuegos va a ser que ahí ojo este es donde surgió un poco la duda bueno a mí me surgió y creo que a ustedes también es claramente diferente hablar de movimientos sobre la curva y desplazamientos sobre la curva digo desplazamientos de la curva ¿sí? ahora ¿qué genera un movimiento sobre la curva? pues genera un cambio en la cantidad demandada ¿no? fíjense si yo voy a tomar otro color si yo hago un movimiento por ejemplo aquí ¿no? para arriba o para abajo en la curva original un movimiento sobre la curva es decir cambia el precio ¿qué va a pasar con la cantidad demandada a un precio de supongamos que esté fuera 60? pues disminuye la cantidad demandada ¿no? x3 por ejemplo ¿no? ahora ¿qué ocurre en este ejemplo? ¿qué ocurre en este ejemplo que estamos viendo aquí? en primer lugar hay un desplazamiento ¿por qué hay un desplazamiento de la curva? pues porque estamos diciendo que el precio del bien relacionado está disminuyendo ¿no? el precio de la consola entonces lo primero que ocurre es un desplazamiento de la curva entonces una primera cosa que observamos con el desplazamiento de la curva es que aumenta a eso le llamamos un aumento en la demanda ¿no? entonces aumenta la demanda la demanda de videojuegos ¿no? ahora un segundo elemento que observamos es que cuando no cambió el precio pues supongamos que estamos en el nivel de 50 aquí en 50 no cambió el precio pero si hubo un desplazamiento de la curva de demanda a la derecha entonces nos ubicamos ahora en un nuevo punto que es este ¿no? a un precio de 50 se demanda x2 y claramente x2 es mayor que x1 como lo pueden ver aquí entonces hubo también un aumento en la cantidad demandada ¿no? entonces en consecuencia lo que vamos a hacer porque la la programación del módulo solo les daba les decía que seleccionaran una sola respuesta y la respuesta que se tomó como correcta fue la cantidad demanda o sea que hay la cantidad demandada de videojuegos aumentará así decía ¿no? esta fue la que se tomó como correcta pero también esta que estoy señalando arriba el 1 también es correcto entonces quienes hayan respondido también aumenta la demanda de videojuegos se les va a tomar como buena ¿sí queda claro por qué? sí maestra bueno entonces es muy importante que sepan diferenciar entre un movimiento sobre la curva que provoca un cambio en la cantidad demandada y un desplazamiento de la curva que también provoca un aumento en la cantidad demandada ahora cuando veamos qué pasa cuando se intersectan las dos curvas será otra historia pero por el momento mientras no tenemos la curva de oferta jugando en el mercado entonces esto es lo que pasa con la curva de demanda ¿no? entonces estamos aislando el fenómeno y eso es lo que estamos observando ¿no? entonces bueno entonces vamos a seguir la siguiente pregunta si quieres tú Fernando la 14 ¿no? la del mercado de libros si la pregunta dice así en el mercado de libros la oferta de libros disminuirá si cualesquiera de los siguientes casos ocurren excepto y tienen cuatro opciones bueno tenían cuatro opciones ¿no? la primera una disminución del número de editoriales de libros dos una disminución del precio de un libro tres un aumento del precio futuro esperado de un libro y cuatro un aumento del precio del papel ¿cuál era la respuesta? pues obviamente un aumento del precio futuro esperado de un libro ¿por qué? ¿por qué va a disminuir la oferta de libros cuando el precio futuro esperado de un libro va a ser mayor? pues un poquito lógico ¿no? porque evidentemente es más caro ¿por qué es más caro? porque es más caro ¿para quién? pues para para todos ¿no? no es para el productor nada más bueno y por eso se aumenta el precio pues tú como consumidor tampoco lo compras porque es más caro es más caro para los consumidores en cambio el productor pues ya de algún momento ya lo produjo ¿no? entonces pues prefiere venderlo en el futuro para que sus beneficios o su ingreso sea más alto entonces esa era la respuesta correcta porque una disminución del número de editoriales de libros pues realmente no o sea si la gente sigue demandando libros o textos etcétera pues sí las pocas empresas que se queden en el mercado van a seguir proveyendo esa demanda ¿no? la otra opción la de una disminución del precio de un libro pues no tiene no tiene menos sentido ¿no? si para qué va a disminuir la oferta en un momento dado sí hay una disminución del precio del libro ¿no? o sea podría ser pero a lo mejor esta disminución del precio del libro pudiera hacer que más gente comprara libros ¿no? entonces pues no tengo tampoco tiene como mucho sentido por ahí ¿no? y un aumento del precio del papel pues ¿qué haría? haría que los libros se carecieran ¿no? pero no necesariamente se traslada en un momento dado a que la gente deje de comprar libros ¿no? por un aumento en el precio final del libro ¿no? entonces la respuesta en este caso sería un aumento del precio futuro esperado de un libro ¿no? por parte de los productores mismos que esperan venderlo en el futuro para así tener beneficios o ingresos derivados de la venta de ese libro más altas no sé si quede claro esa parte creo que estaba como muy este me entró una duda ¿me puede repetir la pregunta por favor? sí la pregunta es ¿en el mercado de libros la oferta de libros disminuirá si cualesquiera de los siguientes casos ocurren excepto entonces lo que estamos buscando es el caso en el que no baja la oferta ¿no? exacto o sea si yo sé como productor que voy a comprar digo que voy a vender libros más caros pues mi oferta no va a disminuir ¿no? es decir lo planteé como si estuviéramos viendo dos escenarios perdón usted tiene razón entonces en este caso sería un aumento del precio cultural que la de un libro en el otro caso si hay más editoriales pues el precio sí tendría que disminuir de los libros como oferente para yo de alguna otra forma competir ¿no? este el aumento del precio del papel pues a lo mejor me haría menos competitivo y pues también tendría que disminuir la cantidad ofertada de libros entonces pues sí viéndolo así sería la C como ya mencionado un aumento del precio cultural de un libro como la versión al revés ok gracias profe ok gracias Fernando entonces a ver pasamos a otra pregunta dice las en todo sistema económico las elecciones deben hacerse porque los recursos son bla bla y nuestros deseos son bla bla seleccione un adelante Grecia nuestros recursos son limitados y los deseos ilimitados exactamente muy sencilla ¿no? la verdad es que estaba casi regalada pero bueno nada más como tener muy claro porque eso va a tener un impacto en el resto de la teoría económica que los recursos un argumento de la teoría económica es que siempre los recursos son limitados y que lo contrario es que y bueno la contraparte de eso porque se revuelve un problema económico es porque tenemos deseos ilimitados ¿no? después es una pregunta sobre la fisiocracia la escuela de pensamiento fisiócrata argumentaba que la riqueza de las naciones radicaba en ¿en qué? la fisiocracia en la producción agrícola ¿no? muy bien estaba en el comercio exterior pues no ese responde al mercantilismo el capital pues sería más bien una cuestión más del capitalismo ¿no? el oro y la plata también serían estarían relacionados con la no sería en lo que recae el oro y la plata en la riqueza de las naciones pero estaría es un elemento vinculado con el mercantilismo etcétera ¿no? entonces era la producción agrícola había hay varias respuestas pero la única posible era esa ¿no? luego tenemos una pregunta sobre la fonte de posibilidades de producción ¿tiene una pendiente negativa y refleja el costo de oportunidad del uso de recursos y les dan las opciones falso verdadero parcialmente verdadero imposible de determinar con la información proporcionada la la frontera de posibilidades de producción tiene una pendiente negativa ¿sí o no? sí sí ¿y refleja el costo de oportunidad del uso de los recursos? sí pues entonces es verdadera verdadera ¿alguien ¿alguien tiene dudas respecto a eso? no perfecto ok esto es súper importante que también les quede claro porque la la forma de entender esto va a tener impacto en otros conceptos de economía que va a ser exactamente la misma lógica pero aplicado a otras cosas entonces por eso es importante que esto quede muy claro porque además esta es la forma como más sencilla de entender eso bueno luego según el economista Jaime Ross muchos de los grandes problemas nacionales en la actualidad desde la pobreza y la alta informalidad en el mercado de trabajo hasta el rezago en materia de educación y salud la bomba de tiempo que representan las pensiones y la violencia en aumento asociada al crimen organizado son en buena parte resultado de la falta de crecimiento la falta de crecimiento o sea lo vimos viene en la lectura lo hablamos en clase etc ahí teníamos entre las opciones neoliberalismo corrupción falta de valores sociales los políticos ninguna de las otras pero bueno es la falta de crecimiento para una economista como Jaime Ross el crecimiento es esa la variable determinante son características de un mercado competitivo y dice seleccione una o más de una entonces las voy a leer y ustedes me dicen nadie tiene poder de mercado para fijar el precio eso es es característica de un mercado competitivo nadie tiene poder de mercado para fijar beneficio y costo marginal pues no nos dice mucho no no nos dice mucho restricción de entrada y salida no no dijimos que en un mercado competitivo no hay barreras a la entrada y a la salida de participantes no o sea de demandantes y oferentes sin número de oferentes y demandantes sí viene siendo lo contrario de la restricción de entrada y salida no no es lo contrario pero pero sí es este una característica no es lo contrario porque restricción de entrada y salida quiere decir que hay algo un obstáculo que impide que los participantes puedan entrar y salir libremente perdón la interrupción más que lo contrario una consecuencia de lo contrario como no hay ninguna restricción puede haber un sinnúmero tanto de oferentes como de demandantes quizás quizás así visto así yo creo que sí pero o sea separando los conceptos la idea de restricción el ejemplo clásico que se le da eso a barreras a la entrada a un mercado es por ejemplo que legalmente no hay ninguna barrera para poner una compañía de telefonía celular pero si ustedes Santiago quiere poner una compañía de telefonía celular pues ¿qué necesita? ¿qué necesita Santiago para poner? o sea la entrada y salida ahí están o sea nadie tiene dinero y así pues sí o sea se necesita una gran inversión que no cualquiera tiene y hay muchas este muchas ¿cómo se llaman? este espérame espérame muchas este eso representa mucha una barrera importantísima ¿no? por los costos que implica poder entrar al mercado bueno y el sinnúmero de oferentes y demandantes pues simplemente hace referencia al hecho de que este pues sí como no hay barreras a la entrada pueden entrar muchos ¿no? a ver pudiera ser que sea un mercado que no sea rentable que no sea muy rentable no sé digo podríamos pensar en otros escenarios pero bueno por el momento este esas son las dos respuestas ¿no? de las que venían ahí también venía costo de oportunidad no tiene que ver este entonces esas eran las dos bueno además la segunda sería por ejemplo también lo que decíamos del no monopolio y que una competencia perfecta se da entre muchos o sea que hay muchos participantes hay muchos ofertantes muchos bueno vendedores y compradores sí 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 bueno entonces pasamos a la siguiente pregunta que es la 20 este es muy fácil entre otros temas la microeconomía se ocupa del estudio de y podían seleccionar más de una el desempleo y el crecimiento económico ¿sí o no? no no eso es más macro eso es macro aumento o disminución en la demanda de bienes y servicios macro sí no sí ¿no? no está especificado si es a nivel micro o es a nivel o sea el aumento o disminución de la demanda de bienes y servicios se puede estudiar desde el nivel micro hasta el nivel macro entonces pues había que responder que sí porque sí efectivamente nosotros hemos estado estudiando desde o sea lo poquito que hemos empezado a estudiar de oferta y demanda pues vemos que en el mercado de videojuegos que sería específico la renta de videojuegos sería un mercado un solo mercado estamos estudiando el aumento o disminución de la demanda de un servicio de un sí de un servicio ¿no? de la renta de un videojuego entonces pues sí que también se puede estudiar a nivel macro también ¿no? bueno efecto en el aumento de los precios de los bienes y servicios pues también ¿no? la producción nacional de bienes y servicios pues ya a la hora que nos dice la producción nacional automáticamente estamos pensando en los grandes agregados ¿no? y luego la política monetaria por parte del banco central pues también estamos pensando una cuestión macro ¿no? un gran un gran ente con poder de influir en la economía en su conjunto es el el estado y a través de qué instrumentos de la política monetaria o la política fiscal ¿no? bueno luego dice Ceteris Paribus sube el precio de los aguacates y la cantidad desmandada disminuye y entonces las posibles solo hay que seleccionar una las posibles respuestas son desplazamiento a la derecha de la curva de demanda ojo sube el precio ¿no? sube el precio de los aguacates y la cantidad demandada disminuye entonces ¿desplazamiento a la derecha de la curva de demanda ¿sí o no? no no ¿desplazamiento a la izquierda de la curva de demanda? no no estamos hablando de un desplazamiento ¿no? ¿movimiento descendente sobre la curva de demanda? sí ¿no? porque ¿descendente? no porque aumentó el precio pues no 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 es un movimiento descendente es un movimiento ascendente o sea piensen gráficamente cómo se observa tenemos la curva si quieren se las pongo pero tenemos la curva de demanda y este sube el precio ¿no? si nos ubicamos aquí sube el precio y pues es un movimiento ascendente miren cómo se hace esto tenemos precio cantidad y precio es el precio de los aguacates nos dicen que el precio sube entonces pasamos a este punto y la cantidad disminuye claramente vemos que de x1 a x2 pues hay una disminución ¿cómo es el movimiento? pues es ascendente ¿sí? bueno entonces es movimiento descendente de la curva no movimiento descendente sobre la curva de oferta pues nada que ver movimiento ascendente sobre la curva de oferta ¿no? movimiento ascendente sobre la curva de mambo esa será la respuesta ¿no? bueno luego dice precio relativo una pregunta sobre el precio relativo un barquillo de helado cuesta cientos uno cincuenta una lata de refresco cuesta setenta y cinco centavos el precio relativo de un barquillo de helado es seleccione una uno cincuenta setenta y cinco media lata de refrescos o dos latas de refrescos dos latas de refresco ¿no? dos latas de refresco ¿no? ¿sí les queda claro por qué? sí, profesor ¿por qué? porque es lo que te alcanzaría ajá o sea el precio relativo de un barquillo de helado es equivalente a comprar dos latas de refresco ¿no? o sea con uno cincuenta compro un helado o con uno cincuenta compro dos latas de refresco ¿sí? sí ok bueno y la última entre los distintos tipos de usos que se le puede dar al dinero está el del depósito de valor ¿verdadero o falso? ¿verdadero o falso? verdadero eso también lo vimos en clase ¿no? pues ya es todo ¿hay alguna duda respecto al examen? este vamos a vamos a revisar aquella pregunta que les dijimos este de los videojuegos pero pues fuera de eso pregunto ¿hay dudas? ¿no? ok bueno pues entonces vamos a a pasar al tema que está aquí que desde la clase pasada pensé que era el que íbamos a abordar íbamos a hacer muy rápido lo del examen y no fue tan rápido que es el equilibrio del mercado ya lo han visto ustedes porque leyeron el capítulo 3 pero no quiero que queden dudas respecto a eso entonces eso vamos a comentar ahora una cosa rápida antes de entrar en ese tema es que les les envío un correo les reenvié un correo en donde se les invita a registrarse en una página para ir a hacer una visita guiada a la facultad pues por el hecho de que ustedes son estudiantes de primer ingreso que seguramente me quiero imaginar muchos de ustedes estaban entusiasmados por entrar a la UNAM comenzar su su formación universitaria etcétera y pues de pronto les tocó la pandemia y pues no han podido conocer físicamente su escuela ¿no? su facultad entonces yo creo que es una una bonita idea de parte de la UNAM de la facultad creo que en otras escuelas están haciendo lo mismo en otras escuelas y facultades entonces este simplemente me gustaría saber de ustedes este ¿qué les parece? o sea ¿se van a registrar? ¿ya se registraron? ¿por qué? Santiago yo tengo una duda y es en el correo dice que va a ser tres días 19, 20, 21 pero cuando te registras no te da una opción de escoger el día entonces más o menos ¿cuándo nos dirían qué día nos toca ir? híjole es que yo eso no lo organizo o sea eso es como parte de la administración central de la facultad lo que puedo hacer es preguntar preguntar porque tú eres foráneo ¿no? o sea tendrías que hacer un viaje ¿no? planear tu viaje pues del estado pues sí no sé la verdad yo creo que les van a asignar y les van a decir a ver tú y tú y tú vienen tales fechas ¿no? supongo si si tuvieran restricciones de eso pues entonces quizás lo que les convendría es escribir y decir oiga me interesa mucho ir a la visita pero no pero no puedo tal día y ya una cosa así pero no o sea yo creo que esa es o sea esa es la razón por la cual no les dieron chance de escoger sospecho Marcos pues yo ya yo ya me registré y pues no sé o sea a mí me daba como duda justo lo mismo de de Santiago pero pues a mí me da igual o sea el día que me pongan pues creo que finalmente pues puedo asistir vaya no es como que tenga otra cosa que hacer ok está bien este alguien quien más se registró podrían alzar la mano Grecia yo también me registré pero tengo como la esperanza de que me toque el recorrido como un cierto día que le toque también a mis compañeros porque sería muy raro ir a un lugar donde no conozco a nadie bueno aquí no es que los conoces muchos nadie prende su video a la excepción de dos o tres pero es que si los quiero ver los busco en Instagram pero que salen guapos y todos y todos tienen Instagram incluso Geras se hizo uno para convivir con la chavilla yo no tenía pero pues ya tengo ok Geras no eres o se te dicen Gerardo Marcos si bueno está bien está bueno saber bueno muy bien pues yo creo que será una actividad bonita ojalá ojalá vayan este y bueno ya nos dirán ¿no? ¿qué les pareció? bueno entonces ahora lo que quería hacer era revisar rápidamente nada más déjenme revisar mis notas o sea partimos voy a partir de la idea básica de que ya están absolutamente familiarizados con el tema de eh eh de la demanda esto de movimientos sobre la curva y de y de los desplazamientos de la curva tanto para la demanda como para la oferta ¿no? entonces me voy a la última parte del capítulo tres si lo quieren seguir ustedes en sus en sus eh viéndolo en su computadora que mi libro se quedaron atrapados en mi cubículo de la facultad y la verdad es que no iba a recogerlos y entonces tengo que estar viendo los libros aquí en pdf y la verdad es que me gusta mucho más verlos en físico pero bueno acá estamos el equilibrio del mercado ¿no? el equilibrio del mercado entonces pues ya ya tienen ustedes claro que qué es lo que ocurre cuando el precio de un bien se eleva ya sabemos que la cantidad demandada del bien disminuye y la cantidad de ofrecida aumenta eso eso lo tienen clarísimo ¿no? ahora lo que vamos a ver cuando vamos a hablar del equilibrio del mercado es que queremos ver cómo cómo o sea teniendo aisladamente la curva de demanda y la curva de oferta no podemos saber cómo en la realidad opera el mercado lo que necesitamos es unir o sea poner a interactuar a esa curva de demanda con esa curva de oferta o sea ver en el mercado cómo se expresan los demandantes y los oferentes y seguramente ustedes si piensan en un ejemplo real que es ir a un mercado en donde se puede regatear se dan cuenta de cómo opera eso ¿no? o sea hay un cierto punto o sea ustedes regatean 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 que les bajen el precio y el otro el oferente primero parte de 550 que les van a vender una maceta ¿no? en 550 y le empiezan a regatear ¿cuánto es lo menos? ¿cuánto es lo menos? no bájele no sé qué y llega un punto en el que el vendedor ya no les baja más o sea ya no le interesa si le compran o no le compran este el punto es que ya no le va a bajar más ¿no? entonces bueno pues eso es eso es lo que queremos ver cómo interactúa o sea qué pasa con el equilibrio del mercado Grecia y José tienen alzada la mano ¿hay alguna duda? no la dejé alzada después ah ok ok bueno entonces este bueno eso es lo que queremos ver ¿no? cómo se ajusta el precio recuerden que el equilibrio en el mercado entonces ¿qué es el equilibrio? pues en primer lugar es una situación es una situación en el mercado en el que se expresan las fuerzas opuestas de la de la oferta y la demanda ¿cómo le está ganando? les vende y el comprador está satisfecho porque sabe está tranquilo porque sabe que obtuvo un beneficio de esa compra ¿no? entonces el equilibrio en el mercado ocurre cuando el precio logra conciliar los planes de compra y de venta entonces eso de que se compensan es que se concilian esas fuerzas ¿no? o sea estamos diciendo lo mismo de diferentes formas ahora algo que es muy importante recordar es que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada en el punto de equilibrio es igual ¿no? la cantidad de equilibrio es el monto comprado y vendido al precio de equilibrio entonces decimos que un mercado tiende al equilibrio tiende al equilibrio tiende al equilibrio y y y y de equilibrio y y y y y y y y y Gracias. 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 ¿Y hasta qué punto? Pues va a haber que cuando llega a unos 50, se le van a vender todo, todo lo que traía, ¿no? Que están contentos los oferentes y los demandantes. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en este punto, en este otro punto? Déjenme ponerlo con verlo. En este, en este punto. Ahí ¿qué estamos observando? ahí ocurre lo contrario la cantidad demandada es mayor y pues la producción no se da como abasto por lo mismo de que el precio es mucho más económico hay más demanda que oferta hay más demanda que oferta ¿y cómo se expresa eso en un mercado real? ¿escasez? bueno, sí, por un lado escasez, ¿no? o sea, hay aquí lo que estamos viendo es que la curva de oferta están dispuestos a ofrecer solo 5 y los demandantes quieren 15, entonces hay escasez, o sea, hay poco ahora, en la vida real en el mercado pónganme un ejemplo de un mercado en donde hay escasez aumenta el precio por ejemplo, el gel antibacterial en un momento en el que ya había escasez de gel antibacterial y por lo tanto, el gel antibacterial ya estaba al doble o había personas que lo vendían al triple o sea pues le suben el precio ¿por qué? porque la gente lo quiere está dispuesta a pagarlo cuando hay escasez la gente y quiere el producto la gente está dispuesta a pagar y entonces ¿qué hace el oferente? pues le sube el precio ¿no? entonces ¿qué es lo que observamos en esta situación? observamos que el oferente a la hora de que está ofreciendo y llegan 10 pues muchas veces dices a ver me quedan me quedan 3 ¿quién da más? ¿no? este y a ver a lo mejor en el mercado eso sería muy injusto y hasta se agarrarían de la greña no sería parte de las reglas no escritas de cómo opera eso ¿no? pero a lo mejor en otro tipo de mercados por ejemplo en el mercado de bienes raíces suponiendo porque no es el caso de la Ciudad de México y muchísimo menos ahorita pero suponiendo que hubiera escasez de departamentos para rentar ¿no? que seguramente es lo que va a pasar cuando reabra la UNAM y que todos los foráneos quieren vivir afuera de las facultades y entonces pues de pronto va a haber escasez seguramente el dueño del departamento va a anunciar el departamento y van a venir 20 personas a verlo y alguno de ellos le va a decir ¿sabe qué? réntenmelo a mí le doy mil pesos más pero réntenmelo a mí yo lo necesito mucho pues a ese es al que se lo van a rentar ¿no? entonces hay una subida del precio entonces aquí lo que observamos es que incrementa el precio y se logra el equilibrio del mercado ¿no? eso mismo lo podríamos ver este igualmente en una en una tabla como viene igual en la página 66 donde está la gráfica abajo viene la tabla la tabla ya lo habíamos visto ¿no? o sea como uno puede expresar todas estas cosas en una tabla de demanda o de demanda y oferta que es este caso y en una gráfica entonces ustedes deben ser capaces de analizarlo desde estos dos puntos de vista ¿no? entonces ¿qué ocurre? pues cuando hay una faltante cuando hay escasez el precio se impulsa hacia arriba y cuando hay un excedente pues el precio se impulsa hacia abajo la verdad es que es bastante sencillo ¿no? ¿por qué? ustedes respóndanme ¿por qué el precio de equilibrio es el mejor trato posible tanto para compradores como para vendedores? ¿qué dice la lectura? no se acuerdan es una pregunta importante ¿por qué el precio de equilibrio es el mejor trato posible tanto para compradores como para vendedores? ¿por qué no hay ni faltante ni excedente de productos? ¿por qué ambos ganan? los compradores ganan claro ¿por qué ambos ganan? porque ambos se benefician o sea el productor tiene una ganancia y yo me beneficio de que si tenían ganas o necesidad de comprar algo a ese precio me parece que o sea que es un buen precio por eso es que llegan a ese a esa situación de equilibrio ¿no? entonces desaparece en el la cantidad este de equilibrio al precio y la cantidad de equilibrio desaparece cualquier oportunidad de que vendedores o compradores puedan negociar un mejor precio los compradores pagan el precio más alto que están dispuestos a pagar por la última unidad que van a comprar y los vendedores reciben el precio más bajo al que están dispuestos a ofrecer la última unidad eso no significa que le estén perdiendo es al precio más bajo al que están dispuestos a ofrecer nadie va a estar dispuesto a ofrecer si le está perdiendo igual menos que ya estén en fase de liquidación pero por lo general los oferentes no están dispuestos a ofrecer si le están perdiendo bueno pues entonces eso es importante ¿no? bueno ¿hay alguna duda respecto a este capítulo? profe ¿las rebajas cuentan como un como un punto de equilibrio? sí sí o sea ¿qué representaría una rebaja? si quieren lo vemos gráficamente pero pues es una buena pregunta una rebaja simplemente es un ajuste al precio y el mercado se equilibra a un nuevo precio pero bueno lo podemos ver aquí ¿no? o sea por ejemplo supongamos que la ropa ¿no? ropa de Sara por ejemplo ¿no? ¿los jóvenes todavía compran en Sara o ya no compran en Sara? sí todavía depende qué tan ambientalista mira ya tenemos alguien que sabe cosas del medio ambiente Fernando este porque nuestra clase de desarrollo estamos en el tema del medio ambiente y justo estamos hablando de la industria hemos hablado en varias clases de la industria de la ropa y del fast fashion lo perjudicial que es eso para el medio ambiente por eso lo preguntaba si los jóvenes que ya tienen más conciencia ambientalista que los más rucos siguen comprando en Sara bueno entonces ¿vale? ok va bien este tenemos aquí una una curva de demanda de ropa y una curva de oferta ¿no? oferta y demanda y supongamos o sea ¿qué pasa cuando hay cuando hacen ofertas? el precio el precio bajo es de 50 ¿no? o sea inicialmente el precio es de 50 el oferente quiere vender 15 supongamos ¿no? y el demandante a ese precio le parece o sea los demandantes en el mercado le parece que está un poco cara la prenda y entonces tenemos un excedente es la misma lógica de lo que excedente de lo que acabamos de explicar el oferente quiere deshacerse de todas las existencias que tiene en la tienda entonces lo que va a hacer es que le va a bajar el precio a la ropa va a poner la ropa al 50% o sea a 25 la prenda bueno ahí no es exactamente 25 pero bueno ahí ahí 25 y entonces en ese en ese punto el mercado se va a vaciar ¿no? o sea el mercado el oferente va a estar dispuesto a vender 10 a ese precio los demandantes van a estar dispuestos a vender a comprar 10 y todos van a o sea van a estar no va a haber excedente el el negocio no se va a quedar con la ropa ahí estancándose y el comprador este va a estar contento porque cree que sacó una buena ganga de haber comprado a 50% o la prenda que quería entonces es tan sencillo como eso eso es o sea eso es ver cómo opera el mercado justamente los precios las ofertas eso son no son estrategias de parte de las empresas para vender lo más posible ¿no? bueno eh Carlos ¿las liquidaciones también cuentan como equilibrio? ¿no? o sea el equilibrio es el punto en donde los compradores y los vendedores están satisfechos si lo que el que quiere liquidar está dispuesto a vender a ese precio y el que le quiere comprar le parece eh un buen precio ¿ese? y todos o sea y no hay fuerzas que impulsen el o a un cambio mayor de precio si el entonces estamos en una situación de equilibrio o sea cuando estamos en una situación de equilibrio cuando el vendedor le baja el precio y se deshace de toda su mercancía si no se ha deshecho de toda su mercancía quiere decir que todavía hay excedente aquí lo podemos ver déjame limpiar aquí un poquito ay ya se me borró un pedazo de la gráfica bueno no importa este tenemos eh oferta y demanda ¿no? y entonces a este precio este hay excedente y el oferente decide bajarle el precio se quiere deshacer de sus existencias y le baja el precio no a 25 sino a 40 por ejemplo ¿no? ¿qué va a pasar aquí? pues que todavía hay un excedente pero menor que el anterior ¿en qué punto va a dejar de haber un excedente en el punto de equilibrio? es el punto en donde no va a haber mejor negociación posible ni para los vendedores ni para los compradores ¿no? porque a este precio a este precio el oferente solo va a estar dispuesto a vender una mínima cantidad y entonces va a haber suponiendo que la demanda cruza aquí este va a haber una escasez o sea la gente va a venir y va a querer comprar y no va a haber y entonces el oferente se va a dar cuenta que puede ofrecer más subiéndole al precio que nos muestra el precio y la cantidad de equilibrio que no hay que se conciliaron las fuerzas que se compensaron las fuerzas acuérdense que son dos fuerzas opuestas y en el punto de equilibrio se concilian ya no hay nada que empuje a cambios en el precio si bueno entonces bueno eso respecto al al equilibrio en el mercado ¿no? ahora vamos a les dije que esta clase terminaríamos ¿hay algo que agregar este Fernando ¿no? pues creo que no profesor nada más este no creo que ya está todo de este tema ok gracias bueno y si no hay más dudas pues entonces pasamos al siguiente tema yo la clase pasada les dije que de todas formas aunque íbamos a hacer como un repaso de esta última parte porque me parecía importante les dije que por favor como estaba en el programa empezaran a leer el capítulo cuatro del concepto de elasticidad este es un concepto muy interesante y yo recuerdo que les hice el comentario hace unas clases cuando Jorge puso el ejemplo de que había subido mucho el precio del jengibre y que él dijo que a pesar de que había subido mucho el precio del jengibre él lo seguía comprando que había subido mucho el precio a raíz de la pandemia él lo seguía comprando les dije este es un muy buen ejemplo de elasticidad esto que está diciendo Jorge pero nos vamos a esperar a llegar al tema pues para ahondar en ello entonces ya llegamos al tema de quienes leyeron qué es esto del concepto de elasticidad a qué se refiere y siempre la pregunta del millón quién leyó bueno sería esta relación entre un bien y el ingreso así como su consumo o su demanda más bien entre el ingreso o no bueno la demanda eso sí es un factor importante bueno yo estoy preguntando qué es esto de la elasticidad y estoy preguntándolo en términos como muy generales para empezar en términos muy generales y si hay elasticidad de ingreso de la demanda hay elasticidad de precio de la demanda hay elasticidades cruzadas o sea todo eso viene en el capítulo pero el elasticidad Víctor adelante sí es la sensibilidad sensibilidad que tiene un bien cuando su precio cambia esa es la elasticidad precio de la demanda muy bien gracias Víctor entonces vamos a poner aquí vamos 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 a comenzar con el concepto de elasticidad en general pero lo que dijo este Víctor es que es la sensibilidad de ¿qué? perdón de la variación del precio de una variable de la variación del precio de una variable ajá pero entonces de la variación del precio de una variable precio ajá ¿cuánto cambia el precio? es la variación de una variable cuando su precio cambia pero lo habías dicho en términos de de la demanda ¿no? entonces habías dicho es la sensibilidad de la variación de la cantidad demandada de un X bien cuando el precio varía cambia ¿no? bueno entonces ya sé que eso suena un poquito por el momento un poquito abstracto pero no importa vamos a ahondar en ello y bueno la idea era que hubieran leído bueno les voy a hacer un ejemplo voy a poner un ejemplo este es un buen ejemplo de hecho el concepto general de elasticidad o sea muy general es ¿cómo cambia una variable cuando se producen cambios en la otra ¿no? entonces por lo general lo ponemos en términos de un cociente y vemos cómo cambia esta variable la de arriba pongamos aquí ¿cómo cambia x cuando cambia y ¿sí? y normalmente ¿cómo cambia? pues es esta una variación ¿no? y por lo general hablamos de una variación porcentual si lo estamos pensando bueno ahora entro ¿no? entonces la elasticidad una elasticidad muy común es la elasticidad precio de la demanda ¿qué queremos observar cuando vemos o hablamos de la demanda? queremos observar cómo un cambio en el precio o sea una variación porcentual en el precio provoca siempre lo que queremos observar es el cambio en la variable de arriba cuando cambió la variable de abajo ¿no? entonces en la elasticidad precio de la demanda lo que queremos ver es cómo un cambio en el precio provoca cambios una variación porcentual en la cantidad demandada esto es la elasticidad precio de la demanda ¿no? ahora ¿qué es ¿por qué la razón por la que el término se llama elasticidad? pues es lo mismo que cuando hablamos de algo elástico o sea esa es la razón ¿no? la razón de del término ¿cómo definirían algo que es elástico? ¿ustedes cómo definen algo que es elástico? que se estiran pero se puede volver a comprimir ajá que se estiran podría ser ajá que puede deformarse y volver a su forma original ajá sí ¿no? o sea cuando nosotros hablamos de algo elástico pues podemos ver que algo responde ante una ante una fuerza ¿no? entonces un ejemplo como muy común de ¿un qué perdón? un resorte un resorte un resorte una liga ¿no? entonces ¿qué observamos cuando nosotros yo aplico una fuerza ¿en qué unidades se miden las fuerzas? ¿la fuerza? newtons entonces yo aplico una fuerza de 5 newtons a estirar una liga y una liga que es elástica muy elástica ¿qué le ocurre? ¿se estira poquito o se estira poco? ¿se alarga mucho? se alarga mucho ¿qué pasa si yo le aplico una fuerza de 5 newtons a una liga que no es elástica? sí sí es liga pero no es muy elástica pues no se estira mucho pues no se estira mucho ¿no? incluso lo pueden ver aquí con mis dedos o sea imagínense que tienen ustedes entre sus manos una liga elástica ¿no? que se jala se jala se jala y sigue dando de sí y una liga que no es elástica y que nada más es así ¿no? no pasa de ahí porque es dura lo mismo ocurre con ciertos bienes ¿no? bueno con todos los bienes con la cantidad o sea si habíamos dicho ya en varias clases anteriores que el precio es un indicador muy potente y hay ocasiones en el que el precio sube o baja queremos ver qué tanto responde la cantidad demandada igual que las ligas una liga elástica va a responder mucho una liga poco elástica o inelástica no va a responder nada ¿no? entonces ¿quién me puede dar un ejemplo? ¿por qué? ¿no? Gracias. 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 Gracias.